Muy buenas tardes tengan todos ustedes que están detrás de estas pantallas Hoy damos gracias a Dios por el nuevo día que el Señor nos ha dado y con la dicha de estar aquí en este lugar Simplemente para alabar y glorificar el nombre de Dios Mi nombre es Lorenzo Soto, más conocido en el mundo de las drogas, de Lampa, como el Pantera Un hombre expresidiario, extrogadicto, el X que usted le quiera poner Pero hoy renovado por la gracia y la misericordia de Jesucristo Ya con 26 años predicando el Evangelio, 22 años que salí de, yo le llamo la universidad, la cárcel A los 7 años fui abandonado, me quedé en las calles del centro de Ciudad Juárez Me quedé viviendo, empecé a vivir una vida tristemente desordenada Una vida donde yo me cobijaba las puertas de la iglesia catedral Donde yo me refugiaba en ese lugar porque no había una esperanza Recuerdo que mi padre ahí dejándome en la zona centro de Ciudad Juárez Ahí me escondía, ahí me agazapaba, en ocasiones llegaba a comer de los botes de la basura En ocasiones dormía en las calles, en ocasiones me quedaba en las orillas del río Bravo No había paz, no había una esperanza, no había amor Vengo de una familia disfuncional Con varios hermanos, con problemas en adicciones, en alcohol, en drogas, en pandillas Mi padre un alcohólico, un drogadicto Mi madre desde que tengo uso de razón Una mujer que se dedicaba a trabajar para mantener mi vida y las de mis hermanos Pero el tiempo iba recorriendo El tiempo pasaba Y aquella mujer desgastándose para traernos una vida Yo recuerdo que cuando me quedé en aquel parque Había momentos que yo me quedaba en aquel río negro En aquel lugar que le llamaban Bellavista Ahí me quedaba donde está la línea divisoria El Paso Texas y Ciudad Juárez Recuerdo que mi madre cruzaba en las madrugadas Y llevaba y me llevaba comida Y a veces le decía cuando regresaba de Estados Unidos Mamá, regrésame a mi casa Yo quiero llegar a mi hogar Quiero estar con mis hermanos Recuerdo bien que mi madre decía Es que no puedo llevarte hasta la casa Porque tu padre me golpea Tu padre me hace daño No puedo llevarte Pero recuerdo bien que me daba alimento Era difícil para mí Pero había amigos Jovencitos de mi edad Siete, ocho, nueve, diez años Que me ofrecían inhalantes Gasorbientes, marihuana Me agarré y muchas cosas más Que empecé a inducirme en ese estilo de vida Para poder controlar Aquella ansiedad que había en mí Controlar aquel problema de niñez que había Aquel sentimiento, aquellas tristezas Que no podía controlar físicamente Pero que a través de la droga Podía tener control a mi vida Podía olvidar aquellos dolores Aquellas hambres que pasaba Recuerdo bien 1976 hacía frío Caía nieve en la frontera Y recuerdo bien que estaba con unas bermudas En aquella zona centro Abajo de una banca Cubriéndome de la nieve y del frío Y empezaban a transcurrir los años Y la vida no cambiaba Sino iba de mal en peor Había hombres que hablaban de Jesús Y lo que más me preguntaba era Decir cómo pueden hablar de un Dios De un Jesús Si aquí estoy tirado en la calle Aquí estoy pasando hambres La gente me golpea La gente que pasa me patalea Otros me insultan Cómo pueden hablar de un Dios Que dicen que ama Cuando yo no siento ese amor De qué amor están hablando Creció en mí un odio, un rencor De tal manera que miraba a mi padre Oiga mi padre me golpeaba Nos insultaba Era un martirio terrible El vivir en una casa En un hogar Donde supuestamente La vida era diferente Sabe Amigo que nos está viendo Hay gente hoy en este tiempo Aún alrededor de mi familia Que cuando yo llego a casa de ellos Me dicen Oye pero cómo puede ser posible Que pues tu papá Era de esa manera Es que la gente nunca va a entender La gente no va a saber Ahora sí como dice el dicho Nadie sabe lo que vas cargando No más que el que lleva el morral cargando Sabe lo que lleva Pero bueno No voy a indagar mucho en esto En este estilo de vida Pasaron unos años A la edad de 11 años Yo ya sabía lo que era La marihuana El resistol Las pastillas Las cocaína Ya sabía lo que era La heroína La heroína Un medicamento Que a la edad de 11 años Me dolían mis dientes Mis muelas Y un hombre se me acercó Y me dijo Yo tengo un medicamento Que te va a ser bueno Y agarré un poco De ese medicamento Cuando él preparó Aquella jeringa Yo pensando que me iba a inyectar la pompa Y me dijo No, ahí no Es en el brazo Y extendí mi brazo Y me inyectó Aquel medicamento Bendito aquel medicamento Que me quitó todo dolor Me quitó aún Lo que la presión Que yo traía Me sentí con una paz enorme Que al día siguiente Fui a buscar un poco más De ese medicamento Fui a buscarlo No solamente por la mañana Por la tarde Y por la noche Porque me traía descanso Me traía un poco de olvido Aquel medicamento Se hizo Mi compañero De mañana De día Y de noche Comía conmigo Cenaba conmigo Almorzaba conmigo Cuando menos cuenta Me di Entonces me di cuenta Que estaba inducido En el vicio De la heroína Ya no me inyectaba Una vez Ya no me inyectaba Dos Ya eran hasta 15 veces Salía Las que yo me inyectaba Las venas de mi brazo Se empezaron a secar Ya no había manera Batallaba Lloraba Cuando estaba queriéndome Inyectar Gritaba Porque me desesperaba Porque no podía Inyectarme en la vena Estaba perdida Lloraba Sufría Era un vicio Tan tenaz Tan difícil Una vida marcada Hoy en día Hay muchos jóvenes Soy predicador Del evangelio Por la gracia Del Señor Soy capellán Me dedico A hablar En todas las cárceles De la república Mexicana Y en otros países Que hemos visitado Congrego En una iglesia En Ciudad Juárez Chihuahua Alcance Victoria Con mi pastor Trinidad Rubio Donde yo llego Donde es mi casa Donde llego Recibo palabra de Dios Para poder ir Y dar Donde hay una atención Para orar Donde sé Que mi pastor Sabe donde estoy Y lo que estoy haciendo Dios bendiga La vida de mi pastor Trinidad Rubio Pero sabe No dejamos De sorprendernos Lo que es La clica El barrio Cuando yo viajaba A la edad De los 11 años Hubo un lapso Tan triste En mi vida Donde Un hombre Trató de violarme Y yo recuerdo Bien que ese hombre No logró El propósito Y con la misma Arma que él traía Yo se la quité Y lo apuñalé 56 veces Yo sentía Que mi mano Se iba hasta dentro De su estómago A veces Para mí Es tan difícil Contar estas cosas Porque te hacen Volver atrás Te hacen Meterte Otra vez A pensar El estilo De vida Que viviste Mira Hay gente Porque han visto Mis historias Y oyen Hablar Del Pantera Un hombre Asesino Pandillero Drogadicto Etcétera Etcétera Y en los lugares En los monumentos En las plazas Donde lo van a presentar A predicar Piensan que van a presentar A un monstruo Piensan que van a presentar A un hombre Con tu más A veces me siento Raro No sé si usted Me puede entender Al mundo Alguno que haya sido Fanático De la lucha libre Usted sabe Cuando presentaban Aquel hombre llamado Frankie Stein Como lo presentaban En la lucha libre Que lo llevaban Amarrado Aquel hombre Y como con una cadena Con una antorcha Con lumbre Y aquel hombre Caminaba Y toda la gente Azorada Viendo Que llevaban A un monstruo Arriba de un cuadrilátero Para pelear A veces así me siento Cuando dicen Viene el Pantera Un predicador Que salió de aquí Que salió de allá Y a veces me siento Como un Frankie Stein Porque la gente No alcanza a entender Que soy un humano Como tú Pero deben de ser Hasta aquí Me ha ayudado El Señor Me castigo gravemente Jehová Es verdad Viví una vida Solapada Una vida En la pandilla Recuerdo bien Mira estoy parado Aquí en esta iglesia Y estoy escuchando El tren Que pasa La bestia Van dos veces Que lo veo Y que repito Y que digo Esa es la bestia ¿Por qué motivo? Porque trae recuerdos A mi vida Cuando yo vagaba En ese tren Con un bate de béisbol Con un machete Viajaba por Tapachula Por Coatzacoalco Por Veracruz Por Tuzla Por donde viajaba El tren la bestia Asaltando Robando Matando A mis enemigos De la pandilla No es fácil No es fácil Pero para muchos Se sienten contentos Al escuchar la vida De un hombre así Pero pasó el tiempo Me hice adicto A los 11 años Cometo mi primer asesinato Me voy para Estados Unidos Creyendo que La vida iba a cambiar allá Que iba a ser diferente Pero había emociones Emociones en mi vida Que decía yo mismo El día de mañana Yo quiero crecer Quiero ser alguien Quiero ser reconocido Quiero salir en la televisión En los periódicos Yo quiero ser El mejor asesino del mundo Me quería convertir En un hombre Que quitara vidas Un hombre profesional Vaya Pero si logré hacerlo Estados Unidos En un tiempo Llegó a ofrecer Un millón de dólares Por mi vida Era tan difícil Pero sabe algo Cuando nadie Daba un centavo Por mi Vino Jesús Y dio lo más preciado La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Y me libra De todo pecado Y por sus llagas Es que yo he sido Sanado Ahí estoy Ya no estaba en México Ya no estaba en Juárez Ahora ya estaba En Estados Unidos Ingreso a la pandilla 18th Street Calle 18 Y empiezo ahí Y empiezo ahí A caminar con ellos En drogas Meterme En cosas Irracionales Vagancias Muertes Crímenes Etcétera 11 años 11 años Tenía de edad Cuando buscaba Una fama propia 11 años De edad Ya cargaba Un arma 11 años De edad Me pagaban dinero Para quitar vidas A otras personas Y mi vida Fue creciendo Y creciendo Y creciendo En un estilo De vida Que ni yo mismo Me aguantaba Una vida difícil Tal vez Habrá alguien Ahí que está Escuchando Habrá alguien Que En este momento Chocó Con esta pantalla O su teléfono O whatever Está escuchando Hay una esperanza Para ti Tal vez el médico Tu familia Dice Es que ya no puedo Con este hombre Es que ya ni volviendo A nacer Este cambia Tal vez tienen razón Pero si tú Vienes a Cristo Dice yo haré de ti Una nueva criatura Para que me sirva Dice el Señor Cuando nadie Daba un centavo Por nuestras vidas Viene el Señor Y te hace Una nueva criatura Para que le sirvamos A Él ¿Cómo puede ser posible Que una vida cambie? Yo estoy ahorita aquí En esta ciudad Porque hemos venido Un grupo de pastores Ministros De muchos lugares De la República De Estados Unidos Para hablar Sobre un solo tema Somos uno En Cristo Temas que hablan Sobre la adicción Prostitución Homosexualismo Lesbianismo Etcétera Tal vez digas tú Que tengo que ver Yo en esto Yo no soy un adicto Hay gente que dice El testimonio El pantera Es tan poderoso Porque habla De problemas Difíciles Oiga De una vida De una vida De violencia Pero para mí No es un testimonio Poderoso Sino de vergüenza Y que yo escuche Cuando oigo Cuando oigo a alguien Que dice eso Digo yo Ese es un testimonio Poderoso Porque no conoció La escoria Del mundo Pero hay gente Que nos ve a nosotros Como bichos raros Pero bendito sea Dios Y grande su misericordia La fama de Jesús Se desparramó Llegó a aquel lugar De gadar Aquel gadareno Fue libertado Considero mi vida Como aquel gadareno Un hombre Que no había esperanza Un hombre Que no tenía Un estilo de vida Un hombre Que tal vez No debería De estar aquí Tal vez Debería estar muerto Tal vez Debería estar En un hospital Tal vez Debería estar Todavía preso Pero quiero decirte algo Una gota De la sangre De Cristo Me tiene aquí En esta tarde La fama de Jesús Recorrió muchas aldeas Y me impacta esto Que cuando Jesús Sube a la barca Y regresa a la ciudad Dice que le seguía Mucha gente Muchos porque hacía milagros De sanidad Enfermos se acercaban Estoy hablando del capítulo 10 Del libro de Marcos Y dice que se acercaban Y dice que se acercaban los enfermos En busca de una cura Y Jesús Los sanaba Los hambrientos Se acercaban Y eran saciados Jesús Sacia La sed Y el hambre Del ser humano Y dice la Biblia Que una mujer Que tenía flujo de sangre Por más de 12 años La fama de Jesús Llegó hasta la mente De ella Puedo entender Aquella mujer Dice Bueno a lo que llama La palabra de Dios La teología dice Que había ido De médico en médico Había buscado ginecólogos Había ido a buscar Los hechiceros La bruja Los nahuales Y dice que en lugar De irle bien Le iba de mal en peor Había malgastado Su dinero Tal vez fue a buscar A Walter Mercado Alternativa 2 Y pare de sufrir Pero nadie pudo hacer Un cambio en su vida Hasta que llegó Jesús A la vida de ella 12 años Con todo respeto Para las damas Una dama que mestruea 5, 6, 7, 10 días Tiene cólicos Dolor de cabeza Dolor de cadera Se siente mal Si está casada Al marido Lo botan A dormir al sofá No se sienten Tranquilas Contentas ¿Por qué? Porque hay un desecho En su cuerpo Por unos cuantos días Se sienten morirse Pero la Biblia dice Que esta mujer Duró 12 años 12 años O sea que estaba Viviendo una vida Tan tenaz Y todavía se programó En su mente Y dijo Si tan solo Tocar el borde De su manto Seré verdaderamente Sana Yo no sé Como llegó Tal vez llegó Arrastrándose Pero sé Que la fama De Jesús Llegó a ella Y extendió Su brazo Dice que tocó El borde De su manto La vestidura De aquel atuendo Que llevaba Jesús Dice que tal vez Esa mujer Aún hablando De la teología Tal vez llegó Arrastrándose Llegó a gata Llegó como pudo ¿Por qué? Porque solamente Tocó el manto De su vestido Y dice la Biblia Que cuando lo tocó Un milagro Se produjo Vino un milagro Recibió la sanidad Y Jesús Se paró Y dijo ¿Quién Me ha tocado? Porque de mí Ha salido Poder Dunamis Potencia Power ¿Quién Me ha tocado? Los discípulos Llegan Y le dicen Maestro ¿Cómo Puedes preguntar ¿Quién Me ha tocado? Si mira La multitud La muchedumbre Que está A tu alrededor Que quieren Tocarte Y tú preguntas ¿Quién Me ha tocado? Jesús replica Y dice ¿Quién Me ha tocado? Porque de mí Ha salido Poder 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 Estas palabras Refutan En mi mente Metiéndome Un poco Al testimonio Yo recuerdo Bien Un día Yo tuve Un sueño En la cárcel Y yo miraba Que en ese sueño Me abrían Del cuello Hasta el estómago Y me sacaban Las vísceras Y las masaban Como si una Una bola de masa Para hacer tortillas Y masaban Y empezaban A formarme Otra vez Mi cuerpo Y empezaban A meterlo adentro Yo no entendía Yo no sabía Fue el 17 de enero De 1994 A las 3 de la mañana Hubo un terremoto Grandísimo En la ciudad De Los Ángeles A las 3 23 de la mañana Y empezó A temblar La tierra Recuerdo Que agale un radio Y una botella De agua Y le pedía A los dioses O a la muerte O al diablo Que se cayera El edificio Para ya no Terminar El tiempo Que tenía que hacer Tenía que hacer 57 años De sentencia Deseaba la muerte Era un niño Tenía sueños Tenía visiones Quería ser alguien En la vida Quería ser un arquitecto Quería ser alguien Que pudiera Pues ser normal Pero no pude La pandilla La soledad El desamor La ansiedad La depresión La falta De una familia Te voy a decir Algo muy verdadero Hasta el día De hoy Hasta el día De hoy Han pasado 5 décadas Y hasta el día De hoy No he podido Escuchar Que mi madre Todavía me diga Te amo Hijo mío Que tan importante Es para usted Que está viendo Que tan importante Es que usted Abrace a su hijo Y le diga Cuanto usted Le ama Que usted Pueda abrazarlo Aún ahí Donde lo tengas A tu lado Agárralo Abrázalo Bésalo Dile cuánto Le amas Porque si usted Supiera Qué lindo Se siente Cuando una madre Le dice A su hijo Te amo Pero bueno La fama Siguió La fama Mía Seguía Aún dentro Del penal Cuando me arrestan Llego a la cárcel Creyendo que Había vivido La vida Y estaba en la cárcel Y aún todavía Sigía de adicto Todavía Sigía delinquiendo Todavía Sigía quitando vidas Todavía estaba Viviendo una vida Como mal Me parecía O como bien Pensaba Que me parecía Sigui trabajando Con los homeboys Con la clica Con el barrio La vida Se iba de mal En peor Empecé a vivir De cárcel En cárcel Empecé a estar En las celdas De castigo Oiga privando A gente De la vida Una vida Que no podía Con ella Pero de pronto Dios empezó A fijar sus ojos Mire hay un pasaje En la Biblia Que dice Donde habla Que Dios Ha prolongado Misericordia En la vida Clama a mí Dice el Señor Y yo te responderé Dios es tan bueno Y tan misericordioso Que tiene misericordia De quien Él Quiere Aleluya Pero recuerdo Bien Esto es lo más lindo Esto si me gusta Hablar Platicarlo Porque me causa Mucha alegría Yo recuerdo Bien Aquel hombre Que bajaba En aquella cárcel Bajaba Aquel hombre Y bajaba Gritando Pantera Levántate Y cae de rodillas Porque ha llegado El Salvador A tu celda Y recuerdo Bien Que le decía A los amigos Que estaban En aquellos pasillos Agarra a este hombre Amárralo aquí En la reja De la celda Salía para afuera Del pasillo Lo bañaba con agua Le quitaba la ropa Y lo golpeaba Con una tabla Hasta dejarlo ir Aquel hombre Malherido Se agarraba Me reía de él Y todavía le gritaba Si realmente Tienes un Dios Que al cual Vienes a hablarme Dile que te salve De mis manos Yo tenía mucho odio Coraje Contra los aleluyas En ocasiones En el barrio Les prendía Una botella Con gasolina Y se las aventaba Donde se paraban A predicar ¿Por qué? Porque me espantaban A los clientes A los que yo Le vendía heroína Espantaban A la gente Y tenía que correr Los de ahí Del barrio Pero sabes Aquel hombre Se aferraba Se fue 15, 20 días Y vuelve Aquel hombre Pantera Levántate Y cae De rodillas Porque ha llegado El Salvador A tu celda Tráigame A ese merolico Amárralo aquí Le puse papel De baño En la planta De sus pies Y le puse Periódico Y le prendí Un cerillo Hasta quemarle La planta De los pies Solamente Porque me hablaba De Jesús Yo no quería Saber nada Con Jesús Yo no quería Nada con Dios Pero Dios Si quería Conmigo A mí no me Interesaba Su Dios A mí no me Interesaba Jesús Le decía Mis amigos Dejan a mi Diablo tranquilo Pero a él Si le interesaba Voy a regresar Un poquito Una ocasión Sentado En una tapia Con dinero En una maleta Un arma Y yo llorando Y decía Yo necesito paz Necesito paz Y se acercó Una señora Y me dijo Conozco un lugar Donde pueden darte La paz Que tú buscas Háblame de ese lugar Y si no es aquí Tienes que viajar Hasta el estado De Veracruz Hay un lugar Llamado Catemaco Hay un cerro Donde hay brujos Donde hay gente Que te pueden dar La paz Que tú buscas Si yo fui Hasta ahí Y vaya Que me hicieron Una limpia Pero de feria Me acostaron En el piso Le quitaron Varios cabezas A unas gallinas Y me echaron La sangre De las gallinas Con unas ramas Con unas ramas Solamente Solamente Jesús La puede dar No importa A quien tú vayas Si no vienes A Jesús No hay paz Me castigó Gravemente Jehová Mas no me entregó A la muerte Que palabras Tan bellas Chocamos Con un verso En la Biblia Donde dice Porque de tal manera Amo Dios Dios al mundo Levanta No más Voy a pelar Los dientes Y te voy a Predicar Con los dientes ¿Sabes por qué? No sé Si puedas Enfocar Esa cámara Para que veas Lo que traigo En los dientes Mira lo que dice Ahí Juan 3 16 Con letras De oro O sea que Si no predico Con esta garganta Mis dientes Predicarán Que maravilla Es Porque viene La fama De Jesús Nos conquista Cuando ya nadie Daba un centavo Por mi vida Viene el Señor Y ahora el Señor Hace un milagro Mi vida Llega a la celda Y el Señor Empieza a hablar A mi vida Pero yo no quería Que el predicador Llegaba y me hablaba Pantera Levántate Cae de rodillas Porque ha llegado El Señor Aquel hombre Llegaba todos los días Cuando tenía oportunidad Lo empecé a torturar A golpear Y aquel hombre Venía de vez en cuando A hablarme de Dios Pero nunca dejó De hablarme de Dios Si tú eres un predicador Nunca te des por vencido De hablarle A un narcotraficante A un sicario A un asesino A un drogadicto Siempre Siempre Persiste Porque la victoria Es nuestra El propósito de Dios Es que seamos salvos Pero para lograr el propósito Hay que atravesar un proceso El proceso es difícil El proceso es el que nadie Quiere atravesar El proceso es el que nadie Quiere cruzar Porque ahí lloras Ahí grita Te desanimas Pero al final del proceso Volvemos a victoria Que maravilla es De verdad para mí Hablar de las cosas Buenas del Señor Yo te Yo te prefiero Predicar Yo prefiero Predicarte la palabra Que hablarte De mis travesuras Pero Dios Es grande Y si a Dios Le ha placido Esta tarde En hablarte Del Señor Que bendición Hablarte en mi vida Decirle al que está En aquella cárcel Al que está En aquel picadero Que se está tirando Que no encuentra Las venas Aquella muchacha Que va caminando Por la calle Llorando Desesperada Buscando un cambio En su vida Y dice Ya no hay para mí Una oportunidad Ven a Cristo Él te quiere cambiar El que a mí viene Dice yo no le echo Fuera Ven a Él Ven a Él Él está aquí Él está ahí Donde tú estás Yo pensé Que era una mentira Una filosofía Del hombre Lo de hablar De Jesús Llegué a la celda Amarré una soga En la de esa Que tira la agua Y amarrándola Me quise ahorcar Pensé que todo Era una filosofía Pero Dios estaba Conmigo Pero yo no lo entendía Tercera vez Llegó este hombre Y fíjate que Que tremendo Esto suena Bien gracioso Llega Y me dice Oye Pantera Si me dices Un texto De la Biblia Te doy el desayuno Iban a dar Unos simones De Jesús Que traen canela Y un cuarto De litro De leche En chocolate En las celdas Que yo estaba Siete pisos Bajo la tierra En la celda Catorce En el pasillo Veintiséis Era un manjar Un caviar Ese alimento Que mataría Cualquiera Por un litro De leche En chocolate Este hombre Llega y me dice Te voy a dar El desayuno Si me dices Un texto De la Biblia Después de tantos Golpes No se rendía Aquel aleluya Está bien Te voy a decir El texto Que quieres Jesús lloró Ahora mándame El desayuno Y me trajo El desayuno Después viene Y me dice Te voy a dar El lonche Espagueti Con bolas De carne En ese lugar No había Ese alimento Mire hermano Amigo Que me va a escuchar Que está escuchando En aquella cárcel Donde yo estaba Era un metro y medio Cuadrado No había una taza De baño Solamente había Un hueco En el piso Para que surrara Para que orinara Te daban un galón De agua Para cinco días Había cinco internos Conmigo éramos Seis internos Los piojos Nos caminaban Por la cabeza Por donde había Bello Había piojos Había pulga Había cucarachas Había rata Queríamos tomar Agua caliente Para un café Oiga teníamos Que meter la mano En ese pozo Sacar el agua Por encimita Hervirla Como podíamos Agarrar la electricidad De las luces eléctricas Hacer unos garabatos Para obtener Lo que queríamos Una vida Infra humana Y a nadie Se la deseo Y aún así Me creía El más bule De toda la cárcel Dios hablando A mi vida Te voy a dar Dime un versículo De la Biblia ¿Cuál quieres? El salmo 23 Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y empecé a recitarlo Se lo dije a aquel hombre Pero después lo escribí Me cayó el 20 Y puse ese salmo A mi manera Y empecé a escribirlo El diablo será Mi guiador Y nunca me dejará Por los valles oscuros Siempre me guiará Hurtará los víveres De mi mesa Me los quitará A mis hijos Y a mi familia Nos arrastrará Por las tapias Y los callejones Me llevará En los casas De los picaderos Siempre me hará moral Y en el infierno Siempre me tendrá Ese era el salmo Del adicto Que yo lo escribí En 1987 Que hasta el día De hoy Usted lo puede encontrar Ese panfleto Se llama El salmo del adicto Lo escribió Su señoría Pero sabe algo Jesús no se daba Por vencido Aquel hombre Me ofreció El lonche Se lo dije Me mandó el lonche En la tarde Me dice Te voy a dar El desayuno Del domingo Del lonche Y la cena Pero quiero que me digas El salmo 91 El que habita El abrigo del altísimo Lo memoricé Pero cuando iba A la tercera parte Me cayó el 20 Dije Este vato Me está metiendo La palabra de Dios Por la panza Le sentencié a muerte Tres días más tarde Metiéndome el oficial En una yarda Recreativa Recuerdo bien Que me dijo Mr. Soto Señor Soto Ya Watch your number Le di mi número Y luego me dijo Get away to the back And put your hands up And face to the wall Me dice Vete hasta atrás Ponte con la cabeza A la pared Y pon tus manos En alto Y cuando yo lo hice Eso Yo recuerdo Que estaba Contra la pared Así Pero tenía un ojo Con la rabadilla Estaba viendo A ver quién La iban a meter En aquella jaula Pero de pronto Miraba que el que Estaban metiendo Era el predicador Cuando aquel hombre Lo metieron Antes que le quitaran Las esposas Corrí hacia él Cosa que no te voy a decir Cómo saqué aquel puñal Oiga Corrí hacia ese lugar Me hinqué Me agaché Y saqué aquel puñal Y empecé a apuñalar Aquel hombre Que me hablaba De Dios Le di once puñaladas En el cuello Empezó a desangrarse A desangrarse Solamente Por hablarme De Dios Para mí es difícil Hay gente que ve Mi testimonio Y dice Wow Wow Pero si tú supieras Cuánto Cuánto Hay tal vez Digas tú Es que sufre Porque todavía Dios no lo ha perdonado Dios me ha perdonado Más que a ti Pero volver A recordar Hay dolo Recordar De los botes De la basura Donde yo comía Hay dolo Recordar Cuando robaba A mi madre Cuando le insultaba Hay dolo Llegó un día El guardián Y me dice Vienen unos aleluyas A predicar A la prisión Allá arriba Me dice Pantera Hey Panther Yeah What's up How many years You've been over here Did you not see Some women Me dijo el guardia Cuánto tiempo Tú llevas aquí Encerrado En estas celdas Que no has visto Una mujer Man You know What I say I've been down Over here Like nine years Tengo aquí abajo Como nueve años Ya encerrado En estas celdas Me dice We have some visitors We have three women Y un man Me dice Tengo tres mujeres Que vienen hoy Y un hombre Hey Panther I'm talking about three women Me dice Pantera Estoy hablando De tres mujeres Mira Y uno como hombre Tú sabes Yo dije Apúntame Yo voy Sabe Para la gloria De Dios Yo caminaba Con una bolsa Llamada Colestone No sé Cómo se dice En español Un colestone Bag Una bolsa Para hacer Del baño Pegada a la tripa Porque yo tenía Cirrosis Hepático C crónico Para muerte Tenía Unas ondas Para poder Orinar Caminaba Con un andador Tenía unos fierros Puestos en la cabeza Por la placa Que me pusieron Heridas En el cuerpo Porque estaba Curándome De unos piquetes Que me habían dado Un pandillero Agresivo En una prisión Que tienes un grado Que puedes mandar A otros Es duro Vivir Dentro De esos lugares Pero recuerdo Bien Que me amarró El guardia Le dije You know what I mean I'm going to the church I'm going to see the woman Voy a ir a la iglesia Voy a ver a esa mujer Amarrame Me amarró De la cintura De los tobillos Luego subió la cadena A la cintura Y luego me amarró De los manos Y todavía me puso Una almohadilla Que se abre Con un ciber Para proteger A los demás internos ¿Por qué? Porque tenía La costumbre Que los agarraba De la cadena Los amarraba Hasta donde estaban Conmigo Y con la cabeza Los golpeaba Hasta sangrarlos Y a veces Los mordía Con mi boca Hasta agarrarlos Del pescuezo Y arrancarles La carne La yugular Del cuello Y empezar a beberme De la sangre De ellos Me tenían Como un rezo Oiga Como un preso Malo 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 Me tenían Ahí Acrobate Felony Prisoner Duro Pero yo Fui a la iglesia Así Down Right In front Of the bench Me senté Afrente De la silla Amen Sabes Si eran Tres mujeronas Una tocaba Un teclado La otra Tocaba Una guitarra Para cantar Música Country Y la otra Tocaba Un saxofón Estaban Cantando Un canto Que se llama Amazing Grace Sublime Gracia Y cuando Ellas Cantaban Yo estaba Escuchando Y estaba Escuchando Y yo estaba Sintiendo Que los dardos Llegaban a mi vida Y empezaban A pegar a mi cuerpo Sentía como Que me estremecían Porque sabía Que eso Estaba haciendo Dios Pero tenía temor Escuchaba Una voz Que me decía Levántate Saca el puñal Y mátala Mátala Había un hombre Llamado Fernando Vera Ese hombre Se abajó Se llegó Hasta donde Estaba yo Y aquel hombre Me abrazó Y me dijo Te amo Te amo Cuando me soltó Aquel hombre Se abajó Aquella Mujerona Como de unos 80, 90 años Tenía cada mujer Y se abajó Y me abrazó Y le dijo Al guardia Que me quitaran Las cadenas Cuando me quitaron Las cadenas Me abrazó Y me dijo Estas palabras Nunca las voy a olvidar Me dijo I love you My son Te amo Te amo Hijo mío Las palabras Que nunca He escuchado De mi madre Hasta el día de hoy Añoro Deseo Escuchar a mi madre Que me diga Pantera Te amo Te amo Te amo 22 años Tengo Donde yo vivo En esa casa Solo cuatro veces Me ha visitado Cinco veces Y viven A cinco Diez minutos De donde yo vivo Hasta el día De hoy No entiendo Por qué Pero algo Es sintiendo El amor De Jesús Rompe barreras Y llega Y traspasa Los muros Bueno oraron Por mí Oraron por mí Me quitaron Las cadenas Oraron por mí De repente Sentí que algo Estaba dentro De mí Me caía al piso Y empecé A llorar Como un niño En aquella capilla Cuando abro Los ojos Aquellas mujeres Ya se habían ido Y solamente Había tres guardias Y yo abro Los ojos Y miro A los guardias Y le digo Hey man You know What's up What happened man What I'm doing Over here In the ground ¿Qué estoy haciendo Aquí tirado En el piso Porque estoy llorando El guardia Voltea y me mira You know What I want to say You just fall down You start crying Like a baby For almost two Three hours Tú te caíste Al piso Y empezaste a llorar Como un niño Por dos o tres horas Yo no sabía Lo que era esto Yo no sabía Que estaba pasando Pero algo Si te puedo decir Esa noche Dieciséis De marzo De mil novecientos Noventa y cuatro Algo sucedió En esa capilla Porque de ahí Hasta el día De hoy Ya no soy El mismo hombre Me amarraron Me sentía raro Me llevaron A la celda Le dije al oficial Me llevan a la celda Llévame a mi celda Me meten a la celda Dije sabes que Yo necesito una cura Me engaché abajo Donde tenía el escondite Saqué la jeringa Saqué la droga Me di una dosis De heroína Pero no sentía El rush Que quería sentir Sentía una comezón En el cuerpo Dije sabes que Esta droga No sirve La tiré La tiré La tiré La tiré Ya no era el mismo Dios estaba Obrando A las tres veinte De la mañana Me acerqué A la puerta De la celda Y me agaché En el piso Y tirado En el piso Levanté Mi cabeza Y le dije A Dios Si tú eres Grande y poderoso Como estos cristianos Te predican Aquí está Mi vida Ya no puedo más Ponle conmigo Ese Así este dialecto Usaba yo Si realmente Eres verdadero Aquí está Mi vida Ese Ponle conmigo I'm right here Ya no quiero ser El títere del diablo Ya no quiero ser Un pandillero Ya no quiero ser Un asesino Sabes que Si eres verdadero Como estos aleluyas Te predican Pues ponle conmigo Aquí estoy Siete quince De la mañana Algo estaba pasando En esa celda Yo sentía Que había como Una lumbre Fuego adentro Corrí rápido Y le aplasté Al botón De emergencia Y contestó Los en quince días En quince días Me regresan A la celda Una nueva criatura Era ya Sabe Cuando yo regreso A la celda Agarre un papel Una hoja de máquina Y hice un conito Con ella El hombre que le quité La vida Ya no venía A hablar De Dios Más Pero hice Un conito Y lo saqué Entre la rendija De la puerta Y todas las noches Recuerdo bien Que yo gritaba Hacía el sonido De la alarma De la cárcel Y cuando terminaba Les gritaba A los amigos Del pasillo Hey Everybody get up Because Jesus Is walking here Todos los que están Escuchando Levántense Porque Jesús Está pasando Por aquí Y empezaba A predicarle Le predicaba El techo De cemento Y le decía Cielo Arrepiéntete Cristo te ama Le hablaba La taza Del baño Que se arrepintiera Quería convertir La celda Tal vez tú digas Que estaba loco Si Cuando yo Le predicaba El techo Yo le predicaba El pasillo Que estaba arriba Cuando yo Le predicaba La taza Del baño Abajo De mi celda Estaban los sentenciados A muerte Yo caminaba Por ese pasillo Platicaba Con los presos Que estaban Esperando La muerte La cámara De gas La aguja Letal Cuando mataron A mi amigo Sentencia De muerte Un amigo Que había Aceptado A Jesús En sus últimas Palabras Decidió Hablar Conmigo Abraham Y me Acerca A él Y me dijo Oh panther Don't worry Man They're gonna Kill me But I feel Like I For people I'm already You know What I say You decide To fall A hechiza Y es Gone Ese Hey pantera No te agüites Porque me van A matar Estos hombres En una hora Yo decidí Servir a Jesús Tú no te desalientes Y sigue Para adelante Lo mataron A mi amigo En la prisión Cuando ya lo mataron Sacaron su cuerpo Me tocó Limpiar Los orines Donde él se vació Cuando murió Nosotros Con los presos Ese tiempo Y esa cárcel Tenemos nuestro Propio cementerio Si tú te mueres A ti te entierran Ahí Y no van a dar Tu cuerpo A tu familia Hasta que ya Pagues tu sentencia Pueden ir a recoger Lo que haya quedado De tus huesos Pasó un milagro En mi celda Pasó un milagro Llegó el guardián Y me dijo Señor Soto I checked Your medical record And I see What was going on In your body But I wanna know What happened to you What do you do So you Right now You are healing Señor Soto Yo miré Su expediente Y me di cuenta Que enfermedades Tenías Pero aquí Tengo tu expediente Ese hombre Me estaba hablando En la puerta De la celda Y me dice Pero quiero saber Como fue que tu sanaste Tú deberías de estar muerto Pero quiero proponerte Un trato Yeah Talk to me man Habla conmigo Para ese entonces Yo ya llevaba Cinco años Más en las celdas De castigo Pero ya era Un hijo de Dios Te voy a decir Algo que te vas A sorprender No había Una pila De agua Para bautizarme No había Una alberca Ni una tina Llegó un hombre Y me dijo Cuando yo escuchaba Aquellas voces Del capítulo 37 Del libro de Ezequiel Y oía una voz Que me decía Tú eres un hueso seco Y necesitas recobrar vida Después de haber leído Esos libros Y todo lo que pasó En ese transcurso Aquel hombre llegó Y me dice Te quieres bautizar No había una tina No había una alberca Le dije Si yo quiero Yo quiero que me bautices Y me acuerdo Que abrió la regadera De un baño Y me metió En el baño Hasta que me mojé Todo en esa regadera Y dijo Yo te bautizo En el nombre de Jesús Cuando salí De esa pila De esa bañera Le dije A aquel hombre Quiero que también Bautices mis manos Me dice Pero si ya lo mojé Todo No Yo quiero que bautices Mis manos Pero por qué Si ya te bauticé Dice No Mete mis manos Porque con estas manos Que quitaron vida Que destruyeron gente Yo quiero que sean bautizadas Para que no vuelvan a ser mal Tal vez tú no me entiendes Pero yo sí Nadie sabe Lo que va cargando No más que el que lleva Al morral Ese hombre Ese hombre me propuso Y me dijo Señor Soto Mi esposa Tiene cáncer En un pecho Y se lo van a mochar Pero si usted Pero si usted le ora Al Dios Que lo sanó Y si su Dios Sana A mi esposa Yo le prometo Que lo saco De las celdas De castigo Y le doy un ID Para que suba A los módulos De la cárcel Y les predique A todos los presos Trato hecho Le dije al guardián De la prisión Señor Garza Y me puse a orar Yo caminaba En la celda Y me acuerdo bien Que le decía Señor Señor Wacha este vato Este vato Necesita una esquina Ir a su ruca La van a mochar Un pecho No seas gacho Ese Sánale su pecho En mayo No me aguito ese Si le pones otro Pero sánala Para que este vato Me saque de este lugar Y pueda ser Tu palabra Pasó Hablé el calor Del pandillero Porque yo no sabía Hablar con Dios Mira un día El sacerdote Llegó a mi celda Y le dije Hey padre Me quiero confesar Ay Llegó y se acercó Y el vato Tonto Se acercó Y luego Se puso Aquella cosita Morada Y cuando se agachó Yo tenía Un vaso así Con orines Y estiércoli Cuando yo Lo bañé Al vato De rato Llegó con unos Monaguillos Y echándome agua Disque bendita A la celda Y prendiéndome humo Cuando yo andaba mal Pasó una semana Después de que oré Por la esposa Del guardián A la semana Que el hombre Bajaba Aquel pasillo Yo lo miraba Por un espejo Que estaba viendo Por la rendija De la celda Cuando lo veo Que se viene acercando Lo veo Que se viene agarrando Los bigotes Y yo entre mi Dije Este arroz Ya se coció Este hombre Ya recibió El milagro Cuando llega Ya estoy Con una bolsa Con una sopa Marruchan Y unas cosas Que tenía ahí Y estoy parado En la puerta Y cuando llega Y se para Mr. Soto Me dice Señor Soto Cómo estás Cómo te ha ido Qué tienes ahí En tu espalda Le dije Ahora déjame salir Tú me dijiste Que si Dios Sanaba a tu esposa Me dejaría salir Ahora sácame Cómo sabes tú Que mi esposa Está sana Te vengo viendo Que te vienes Hasta lambiendo Los bigotes Quiere decir Que anoche Hasta fiesta Tuviste Se rió Aquel hombre Me dice Mañana vengo Por ti Al día siguiente El guardián Llegó por mí Y me sacó De esas celdas Y me subió A la plataforma De arriba Seis pisos Arriba Con una Creencial Y con acceso Para poder ir A todas Las crujías A predicar Del bendito Evangelio Que había Transformado Mi vida Amigo El tiempo Se nos va Quisiera quedarme Toda la tarde Y toda la noche Pero algo Si te voy A decir Este es El día Que el Señor Hice Para ti Este es El día Que el Señor Hizo Para ti No importa No importa Que tan grande Sea tu problema Que lucha Tan grande Pequeña Tú tengas Cuantos años Te haya andado De cárcel Dios Está ahí Contigo A la par Lo único Que tú necesitas Es Lo único Que tú necesitas Es recibir A Jesús Como tu único Salvador Familia Que tienes Un problema Una enfermedad Que el médico Dijo Si acabó La esperanza Médicamente Ya no hay Esperanza Me alegro Que el médico Haga dicho Que ya no tienes Esperanza Me alegro Que bueno Porque ahí Comienza La esperanza En Cristo Ahí es donde Surge el milagro A tu vida Bueno Si cambió Mi vida Yo tenía Hepatitis Hice crónico No servían Mis riñones Tenía Estaba 3.8 grados Para síndrome De sida Porque con una jeringa Que yo me inyectaba Heroína Nos inyectábamos 400 presos Entonces Mi vida Estaba acabada Me quise Orcar Si el Dios De la gloria Que cambió Mi vida A través De la palabra También La puede Cambiar Contigo Tienes Una cita En Maranata Desafío El cambio Y en la iglesia En Saltillo Coahuila Voy a orar Por ti Pidiendo al Padre Que te puedas Empoderar Del reino De Cristo Y haga un milagro En tu vida Amado Dios Y buen Padre Celestial Era Señor La condición De tus hijos De tus hijas Tu palabra Dice Que lo que Pidamos al Padre Creyendo por fe Recibimos Señor Bendice Todo aquel Que está Escuchando Señor Que está Viendo Aun los que Estamos aquí Bendícelos Haga un milagro Que no se pueda Negar Que eres tú Quien lo hace Señor Somos uno En Cristo Aquí no hay Divisiones Somos uno Somos uno Porque tu reino No está dividido Somos uno Bendice Señor Cada alma Que venga Mañana A esta casa Paterna Señor Maranata Cada familia Señor Que venga Con hijos Con problemas Cada mujer Que venga Con problemas Depresivos Aun los ministros De esta casa Paterna Bendícelos Señor Guarda Sus vidas Dale Más Sabiduría Enséñale Al pueblo Amar A sus Pastores Porque hay Pueblo Que no Respeta Las lágrimas De aquellos Pastores Que lloran En silencio Señor Usted Traerá Las almas Añadará Las almas Que deban De estar Aquí En tu casa Bendice Señor Desafío Al cambio Y bendiga Señor Las conferencias Unos somos En Cristo Bendiga Al pastor Principal Pastor Sierra Roberto Sierra Señor Bendícelo A él Y su Familia Y todos Los pastores En conjunto De Culiacán Señor De Delicia Chihuahua Señor Mefibocet Bendice Los de Torreón Los de Coahuila Saltillo Señor Bendice Señor Los de Monterrey Todos Somos Uno En Cristo Gracias Señor Gracias Bendice Mi vida Mi familia Guárdame Del lazo Del cazador Ábreme Camino Y brecha En el nombre De Jesús Amén Dios los bendiga Hermanos Un placer Para mí Ahí están Las direcciones El número De teléfono Si algo Puedo hacer De bendición A tu vida No dejes De comunicarte Que Dios Te bendiga Si este testimonio Ha sido De edificación A tu vida Te invitamos A que te suscribas A nuestro canal Donde cada viernes Encontrarás Un nuevo testimonio Impactante Del poder De Dios Para transformar Vidas Dios te bendiga Música Música Gracias por ver el video.